El castillo templario de Ponferrada se encuentra en la comarca del Bierzo, provincia de León. Se alza sobre una colina en la confluencia de los ríos Boeza y Sil. El castillo templario se emplaza en lo que probablemente en origen fue un castro celta, en una posición similar a la de otros en el Bierzo. Posteriormente se cree que fue un emplazamiento romano y visigodo. El rey Alfonso IX dona Ponferrada a los templarios con la misión de proteger a los que acudían en peregrinación a Compostela, ya que en la zona se cometían muchos abusos contra ello. Durante el reinado de Fernando IV se produjo en Francia el juicio contra los templarios, que ocasionó la disolución de la orden. Para evitar la consiguiente confiscación de Ponferrada, el maestro leonés del temple, Rodrigo Yáñez, entregó la villa al infante don Felipe, hermano del rey.